Vamos a ir con Franklin Cisternas en este momento hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen porque continúan allí exhibiendo distintos electrodomésticos y demás que han sido recuperados. ¿Cómo anda, don Franklin? Ahí bien, José Gary, muy buenos días, amigos televidentes, como usted lo mencionaba. Mire, estos son todos los electrodomésticos que se han recuperado en diferentes operativos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, son exhibidos para que la gente pueda reconocer a través de estas imágenes y poder recuperar todos sus artefactos que han sido fruto de atracos de delincuentes que han hecho de las suyas en los últimos días. Recordemos que son 13 camionadas que se han logrado traer de electrodomésticos que esta banda de delincuentes había sustraído de diferentes domicilios de forma violenta y a mano armada en muchas ocasiones, José Gary. Sí, aún hay muchos electrodomésticos, así que la gente tiene que aproximarse hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para poder recuperar sus objetos. Estamos en este momento con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el coronel Obando, quien nos va a dar más información y los requisitos que la gente puede traer para recuperar sus equipos. Muy buenos días. Bueno, al concluir la investigación con relación a los antisociales, la organización de Mario Jaulas, nosotros tenemos todo este tipo de especies recuperadas, electrodomésticos, equipos, garrafas y todo esto, que se ha ido entregando a todas aquellas personas que se han apersonado por estas dependencias, con las facturas obsesivas de adquisición que los mismos han tenido y previos requerimiento fiscal, se ha estado procediendo a la entrega de los mismos. ¿Cuánto se ha avanzado ya, coronel? Bueno, yo creo que se ha hecho bastante, como siete o ocho entregas que hemos hecho en el curso de la semana de los propietarios que tenían las denuncias sentadas, han presentado la documentación correspondiente y también han sido entregados de manera oficial. Coronel, buen día. ¿Qué requiere la gente que reconozca su electrodoméstico en este momento a través de la pantalla? ¿Qué tiene que llevar para que se lo entreguen? Bueno, simplemente tiene que traer el recibo de la adquisición del equipo electrónico o otro, o caso contrario, una factura y tener la denuncia formal sentada en estas dependencias o en los módulos policiales.